El destacamento militar número uno en Chalatenango realizó el traspaso de mando según las nuevas órdenes giradas por el Ministerio de la Defensa Nacional, dejando el cargo el coronel Nelson Ramírez, quien desempeñó de la mejor manera su función como comandante de esta unidad. En el caso específico del destacamento pues quedan en camino o avanzado considerablemente los proyectos de remodelación de las instalaciones y la adquisición de equipos nuevos para la lavandería, lavadoras industriales y planchadoras industriales y lo mejor pues las amistades que dejo aquí en Chalatenango y que aprovecho la oportunidad para ponerme a su disposición a donde me encuentro. En el acto protocolario fue leído el currículum del nuevo comandante, el coronel César Villal Alta, quien estará a cargo del DM-1. Inició su carrera militar en noviembre del año de 1983 en la Policía y Hacienda. Posteriormente ingresó a la Escuela Militar Capital General Gerardo Barrios un 4 de enero de 1988. Dentro de los cursos realizados se encuentran los siguientes. Curso de Comando en Estados Unidos en enero a marzo de 1990. Curso de Paracaidista en mayo de 1990. Curso de Instructor de Morteros en noviembre de 1990. Curso Básico de Inteligencia en el SNACIM de julio a noviembre del año de 1991. Curso avanzado de Infantería en la Escuela de Infantería General Manuel José Arce de enero a junio del año de 1997. Curso de Plana Mayor en la Escuela de Infantería General Manuel José Arce de enero a junio del 2004. Curso regular de Estado Mayor en la Escuela de Comando y Estado Mayor Doctor Manuel Enrique Araujo en el año del 2007. Curso de la Defensa Nacional y el Colegio de Altos Estudios Estratégicos de julio a diciembre del 2016. El Coronel César Villalta manifestó que se encargará de cumplir las órdenes de sus superiores y un total apoyo a la población civil y a las autoridades gubernamentales. Hay mucho apoyo que la institución armada está generando hacia la población civil en forma nacional y pues el departamento abarca toda esa parte. Pero sí vamos a estar, primero estamos con las puertas abiertas en el destacamento para la población civil y en un apoyo total a todos aquellos planes que vayan en un desarrollo para un bien común para la población. El plan control territorial va a continuar. Como les decía anteriormente, la institución pues tendrá ya alguna planificación y cuando una orden ya está dada para nosotros tenemos que cumplirla al pie de la letra. El traspaso de mando también contó con la presencia del alcalde municipal de Chalatenango y el capellán militar Ulises Escobar.